Dos hombres que alteraban la seguridad en Guarne fueron capturados. A los implicados se les encontraron armas de fuego y dinero que al parecer conseguían por medio de extorsiones. Ya estamos coordinando con la Policía de Vigilancia para continuar con estos operativos. La Corporación Oriente TV se reunió con la ANTB para hablar del futuro de los operadores comunitarios. Hasta el 27 de agosto hay inscripciones de cédulas para ejercer el derecho al voto. Acuaterra finalizó las obras que se adelantaban en los bastos norte y sur de Guarne. Además, la empresa de servicios públicos hizo entrega de ocho parques infantiles. Inició el curso de familias gestantes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Serán ampliadas las instalaciones del SENA subsede Guarne. Taimara, el colectivo que enseña a los niños desde los dos años a danzar. De pura adrenalina a recorrer el municipio de Guarne en bicicleta con el reto Eco Bike. Están abiertas las inscripciones para la selección Guarne de ciclomontañismo. Dos hombres fueron capturados en la vereda Chaparral con siete armas de fuego y dinero en efectivo, al parecer producto de las extorsiones a comerciantes del sector. La Secretaría de Gobierno se pronunció al respecto y mencionó las medidas para mitigar la inseguridad en el municipio. En un operativo realizado en Guarne por la Fiscalía General de la Nación, la SIGIN y la Policía fueron capturados dos hombres en la vereda Chaparral, a quienes les hallaron en su poder siete armas de fuego, entre ellos tres revólveres, tres escopetas y una pistola. Además, tenían municiones y cuatro millones quinientos mil pesos en efectivo, los cuales corresponderían a presuntas extorsiones a comerciantes del sector. Con esto demostramos en el municipio de Guarne que la Policía Judicial y la Policía de Vigilancia continúan acechando a las personas que están cometiendo delitos dentro de nuestro municipio. Según el secretario de Gobierno, las autoridades tienen en la mira Chaparral y veredas aledañas, ya que es un sector que en materia de seguridad les ha cogido ventaja. Ya estamos coordinando con la Policía de Vigilancia para continuar con estos operativos. Los hombres capturados y que ahora están a disposición de la Fiscalía para la judicialización fueron detenidos gracias a denuncias ciudadanas y colaboración de la comunidad. La ANTV se reunió en Guarne con los representantes de los diferentes operadores de servicio de televisión que conforman la Corporación Oriente TV. Hablaron acerca del futuro de la televisión comunitaria y de las operadoras de servicio de televisión por suscripción. El pasado 25 de julio, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 1978, por la cual se moderaron el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones con el objetivo de alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumentar su certidumbre jurídica y simplificar y modernizar el marco institucional del sector. Estuvimos en una jornada de capacitación para diferentes operadores de servicio de televisión, específicamente en lo que ha sido el impacto de la economía digital, de la digitalización de los servicios, de la convergencia, del aumento en la penetración de internet y servicios móviles y también la digitalización o el futuro que se le avecina a los operadores comunitarios y a los operadores de televisión por suscripción, lo que llamamos operadores de televisión lineal, frente a los nuevos modelos de negocio y también revisar las oportunidades y los desafíos que representa la nueva Ley de Modernización del Sector, la Ley 1978 de 2019. Hoy las empresas de telecomunicaciones del Oriente Antioqueño estudian la nueva ley y visionan su futuro, ya sea para continuar y definitivamente cancelar sus licencias, el ingeniero Ernesto da un parte positivo para que continúen en marcha siempre y cuando estén a la vanguardia de la tecnología y actualizados en contenidos audiovisuales. Me lleva una percepción bastante positiva, un gremio bastante unido que trabaja con una visión en común, sin embargo hay que modelar muy bien los negocios que se pueden hacer aquí por parte de los operadores, ya que los mercados en los que han incursionado son mercados pequeños de baja capacidad de pago, en donde las tarifas llegan a ser hasta planas, sin posibilidad de aumento y con poca posibilidad de innovación, sobre todo por parte del consumidor. Cable Plus es una de las empresas que va dirigida a seguir con este proceso de actualización, lo cual nos permite visionar y abrir nuevos mercados ya sea locales y regionales, dejando una buena imagen de compromiso y responsabilidad con nuestros usuarios. Yo estoy gratamente sorprendido, de pronto Cable Plus tiene hasta más capacidad que algunos operadores de televisión por suscripción que tienen más de 20 años en el mercado, tienen un canal propio muy bien organizado, las instalaciones técnicas, el equipo de trabajo y sobre todo el ambiente de trabajo que se percibe aquí. Hasta el 27 de agosto es el plazo máximo para las inscripciones de cédulas para las elecciones regionales de este 27 de octubre. Les contamos cómo está el panorama electoral en Guarne y qué medidas se implementarán para aquellos que sean sorprendidos cometiendo el delito de transhumancia. Sí, la Registraduría del Estado Civil tiene una fecha hasta el 27 de agosto entre las 8 a 12 y 1 a 5 para aquellas personas que quieran registrar su cédula o cambiar de puesto de votación. Según la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Guarne hay un potencial electoral al 13 de enero de 2019 de 17.734 hombres y 17.810 mujeres para un total de 35.544 personas aptas para votar, en 11 puestos asignados y divididos en 107 mesas, ubicados así. Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, Institución Educativa La Inmaculada Concepción, Coliseo Santo Tomás, Colegio San Antonio, Institución Educativa El Sango, Institución Educativa Chaparral, Institución Educativa Alto de la Virgen, Escuela San Ignacio en Barro Blanco, Inspección de Policía Vereda La Onda, Institución Educativa Piedras Blancas y Caseta Comunal de la Veredad Yolombal. Además, tenga en cuenta que cometer el delito de transhumancia electoral le puede dar de cuatro a nueve años de prisión, pues está tipificado como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal. La transhumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside, y constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas. La Procuraduría y la Fiscalía va a estar muy atenta con el delito penal de la transhumancia. Obvio que estos órganos de control verificarán la inscripción de cédulas y si se verifica de una forma positiva, pues se harán sus respectivos controles penales a cada persona inscrita dentro del municipio. Finalizado el tiempo límite para inscribir la cédula, podrá consultar en la página de la Registraduría cuál es su mesa de votación asignada. Acuaterra finalizó las obras que se adelantaban en los bastos norte y sur de la zona urbana del municipio. Esto con el propósito de recolectar el agua residual que llega a la quebrada La Mosca y transportarla a la planta de tratamiento del municipio. Ya está finalizada la obra de saneamiento que se adelantó en los dos bastos que atraviesan la zona urbana de Guarne, es decir, los parques ambientales San Rafael del barrio Santo Tomás y el parque San Francisco. Ya para bien de la comunidad, esta está gozando de la recolección de esas 191 descargas que se pudieron hacer, mitigando obviamente esa contaminación que posee nuestra quebrada La Mosca. Esta obra lo que hace es recolectar el agua residual y llevarla hasta la planta de tratamiento que hay en el municipio, cuyo objetivo es disminuir esa carga contaminante que estaba siendo descargada. Esta inversión se hizo gracias a los aportes de la Corporación Cornare, al municipio y a la empresa de servicios públicos, obras valorizadas en 1.200 millones de pesos. Las obras a simple vista no se ven, ya que el alcantarillado es algo subfluvial, pero se puede percibir que el agua que pasa por las quebradas es más transparente. Ahora, Acuaterra tiene pendiente hacer la entrega oficial a la comunidad. Con la campaña Reducir, Reciclar y Reutilizar, Acuaterra se entrega de ocho parques infantiles en las distintas veredas del municipio, los cuales fueron elaborados con material reciclable. Reducir, Reciclar, Reutilizar es la iniciativa de la empresa de servicios públicos Acuaterra para la construcción de ocho parques infantiles ubicados en distintas veredas del municipio de Guarne. Utilizando madera plástica elaborada a partir de materiales reciclables, se han construido estos parques a lo largo del municipio, beneficiando a cientos de niños guarneños. Es una de las estrategias que se han desarrollado desde la empresa de servicios públicos con el fin de motivar todo el tema del aprovechamiento, incentivar a las comunidades y también a los niños de las instituciones educativas. A la fecha ya hemos entregado ocho parques infantiles, tanto a las comunidades como a las instituciones educativas. Digamos que esto es como una contraprestación por la vinculación que han venido realizando juntas de acción comunal, las instituciones educativas, incrementando el material de aprovechamiento, todo el tema del reciclaje. Con esta estrategia se busca mitigar el impacto ambiental de los residuos sólidos. Ya que en Guarne no existe un relleno sanitario, se busca aprovechar al máximo todos los componentes reciclables producidos por nuestro municipio. Los parques en las escuelas de Guapante, San José, La Mosquita y el Salado Parte Alta, y en las comunidades de Canoas, La Orizuela y en el Salado Parte Baja. Además, la empresa de servicios públicos ha entregado 17 puntos limpios en las diferentes instituciones educativas para la correcta separación de los residuos sólidos. Asimismo, se hace una invitación a la comunidad para el cuidado y la preservación de estos espacios amigables con el medio ambiente. ¡Gracias, San José! Inició nuevamente el curso de familias gestantes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde las mujeres en estado de gestación podrán recibir cursos acerca del parto, los cuidados del bebé y las medidas que hay que tener en cuenta al momento de dar a luz. Inició un nuevo ciclo el curso de familias gestantes bajo la modalidad Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia IAMI, que ofrece el Hospital La Candelaria, no solo a las mamás que están en el control prenatal, sino para todas aquellas que quieran prepararse para su tiempo de gestación. Es un curso con el cual nosotros queremos educar, informar, no solamente a la madre, sino a su familia sobre cuáles son esos cambios físicos y fisiológicos durante la gestación, cuáles son los cuidados respecto a temas de alimentación, vacunación, ejercicio, relajación, prepararlas para el momento del parto desde nuestra estrategia de parto humanizado y posteriormente cuáles son los cuidados durante el posparto, los cuidados del recién nacido, motivar mucho a que registren sus bebés oportunamente, a que empiecen crecimiento y desarrollo también oportunamente con sus bebés, el tema de consejería de planificación familiar en el posparto y obviamente énfasis definitivo en el apoyo a la lactancia materna. Pues que se unan, es un programa muy bueno, les enseñan mucho cómo aprender a tener a sus hijos, cómo enseñarlos a amamantar. A mí me gusta mucho ese programa porque a mí me enseñaron muchas cosas sobre mi hijo. El curso inició este 23 de agosto y va a ser el 22 de noviembre y es todos los viernes de 1 a 3 de la tarde en las instalaciones del hospital. Tenemos una primera hora que es de capacitación, de información, de motivación y luego una hora de gimnasia prenatal, en la cual tenemos el apoyo de nuestra fisioterapeuta Carolina Uribe que trabaja con ellas, entonces deben asistir en ropa cómoda que les permita realizar los ejercicios e idealmente asistir con algún acompañante si se puede, ojalá el esposo para empezar a motivar a los papás también a que participen activamente o cualquier miembro de la familia, amigo, amiga, que sea una persona de confianza que quiera acompañarlas en este proceso tan bonito. El curso de familias gestantes también es un espacio abierto y gratuito para población venezolana. Es muy importante tratar este tema ya que tenemos una gran afluencia de población venezolana que está demandando nuestros servicios. Quiero informarles que lo que es control prenatal, crecimiento y desarrollo y vacunación no tiene ningún costo. Los controles para la población venezolana estamos subsidiando una buena parte de los exámenes de laboratorio y ecografías pues que se requieren durante los controles y no tienen ninguna restricción para asistir a nuestros eventos educativos y obviamente están muy invitadas a participar también del curso de familia gestante. Vamos a un corte de comerciales, el regreso más información. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicada entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento. Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quierelo, respétalo, porque eres guarneño. Si desea recibir por WhatsApp los hechos informativos más importantes del municipio de Guarne, escríbanos al número 311-614-7177. Además puede visitar nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342 422-1342. 522-1344-1444-1344-1342. Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. Las instalaciones de la subsede del Sena Guarnes serán ampliadas para aumentar la cobertura educativa en el municipio. En este momento están abiertas las inscripciones para estudiar gestión de redes de datos. Gracias al proyecto en el que se tiene presupuestado la remodelación de la subsede del Sena en Guarnes y a la creciente demanda de aspirantes, los habitantes del municipio podrán gozar de nuevas ofertas académicas y de mejores espacios que permitirán el buen desarrollo de los diferentes cursos, técnicas y tecnologías que se enseñan en nuestro municipio. Gracias a la gestión de nuestro subdirector, don Jorge Londoño, ante la Administración Municipal y la buena voluntad de la Administración Municipal, se van a hacer unas adecuaciones acá, ampliación del laboratorio y se van a hacer adecuaciones en el segundo piso. Se va a ampliar también la red eléctrica, se va a remodelar la unidad sanitaria y se van a construir seis nuevos ambientes de formación. Además, el coordinador administrativo de la subsede Sena, Guarnes, agregó que las ofertas académicas que se ofrecen en la subsede Industria también serán ampliadas y aunque las remodelaciones aún no tienen una fecha de inicio estipulada, se espera que estas obras beneficien a cientos de aprendices Sena que por el momento podrán aplicar a la oferta de la tecnología en gestión de redes de datos que tendrá lugar en la subsede Industria, ubicada sobre la autopista Medellín-Bogotá en la antigua fábrica de vinos. Tenemos una tecnología en gestión de redes de datos, esa tecnología se va a dar en la subsede Industria, aquí sobre la autopista Medellín-Bogotá en la antigua fábrica de vinos. La inscripción, esa tecnología va a iniciar el 9 de septiembre. Las inscripciones están abiertas hasta llenar cupo. Para todas las tecnologías los requisitos son ser bachiller, tener el acta de grado o el diploma, el certificado de las pruebas IFES, fotocopia del documento de identidad ampliada del 150, una certificación de que está registrado en la página Sena Sofía Plus y que tiene también sus datos actualizados, y un certificado de la EPS. Además, el Sena también ofrece un curso complementario de plantas medicinales. Hay otra oferta que es sobre un curso complementario sobre plantas medicinales. Esas inscripciones están abiertas. La semana pasada, el viernes pasado, se hizo una reunión previa para socializar ese curso y a partir de esa fecha se iniciaron las inscripciones. Este curso estará disponible para personas mayores de 14 años, sin ningún grado de escolaridad. Taimara es un colectivo artístico de Guarnes que por medio de juegos y actividades busca motivar a los niños desde los dos años a practicar danzas. Les contamos cómo funciona este grupo y cómo puede vincularse. Taimara es un grupo de juego danzado e iniciación a la danza que por medio de actividades busca incentivar el baile entre niños de dos años y medio hasta jóvenes de 17 años. Nosotros realizamos cuatro grandes eventos en el año con los niños que entran a la escuela de danzas. En la escuela de danzas tenemos entonces una formación pre-dancística donde trabajamos el juego y luego lo representamos con los padres de familia. Las actividades son el día del niño y la niña, que es con todos los grupos, el día del papá y la mamá, el día de la familia antioqueña, que fue la que realizamos el domingo y hacemos una Navidad a final de año con actividades y juegos danzados. Con un costo de 15 mil pesos mensuales, los jóvenes de Guarnes, acompañados de sus padres, podrán disfrutar de diversas actividades a lo largo del año y ser parte del grupo de baile representativo. Nosotros hacemos un trabajo de compartir con los padres de familia y que se hagan unas actividades de relación padre-hijo. También hacemos actividades con los abuelos, realizamos desfiles y donde nos inviten llevamos el grupo representativo. La directora de la escuela de danza Taimará hace una invitación para que los jóvenes de nuestro municipio hagan parte de esta experiencia de danza y actividades familiares, que se lleva a cabo en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. El Retoco Bike es una actividad deportiva que será con el ánimo de motivar a los amantes de la bicicleta para que recorran 22 de las 37 veredas del municipio. Las inscripciones están abiertas y habrá competencia y premiación por categorías. Para la celebración de su segunda década, el grupo Eco Bike organiza una carrera en parejas que busca recorrer 22 veredas del municipio de Guarne en bicicleta. Son 80 kilómetros en su primera categoría y 45 para la segunda. Eco Bike 20 Vuelta a Guarne es una carrera de ciclomontañismo donde hay dos modalidades, una de 80 kilómetros y otra de 45 de aventura. La de 80 kilómetros es una maratón, la cual ambas van a ser en parejas, ya sean mistas, femeninas o masculinas. Y siempre deben permanecer juntas y van a ser por toda la periferia del municipio de Guarne. Se recorrerán 22 veredas del municipio. El municipio tiene 37 veredas, o sea que es un buen porcentaje del territorio. Dado la larga distancia y el complejo nivel de la ruta, se recomienda que los participantes sostengan un nivel medio alto y sean mayores a 14 años. Además, las parejas que participen deberán estar durante toda la ruta sin separarse y pasar por los distintos puntos de control a lo largo del trayecto. Todas las personas que les guste, obviamente, pues la bicicleta, sea y tengan un nivel físico medianamente alto, porque es un reto fuerte. La ruta está diseñada para que cualquier persona con un mínimo de habilidad la pueda hacer, pero sí es algo compleja y la distancia por la distancia se hace de un nivel por ahí 4. Con los recursos gestionados en las inscripciones, se otorgarán los premios a los diferentes puestos en las distintas categorías que tendrá el evento. Además, que las primeras 50 parejas inscritas tienen derecho a un kit. El evento se realizará este próximo domingo, 22 de septiembre, e iniciará en el Estadio Bernando Nando Álvarez. Seguimos hablando de ciclismo y de adrenalina, pues están abiertas las inscripciones para quienes quieran conformar la selección Guarne de ciclomontañismo. Aquí les contamos cómo pueden hacerlo. Después de su reciente participación en la Copa Antioquia, la selección de ciclomontañismo de Guarne abre convocatorias para los niños entre 12 y 13 años que quieran hacer parte de la práctica de este deporte extremo. Bueno, esta convocatoria es obviamente para el municipio. Estoy buscando niños, ojalá se animen, niños que les guste la adrenalina, ya que esto es un deporte extremo, con el permiso de los padres. Pero es un deporte muy bonito porque descender una montaña es un deporte muy limpio. Los jóvenes que estén interesados pueden inscribirse por medio de Interguarne. Las personas inscritas harán parte de un proceso de selección antes de comenzar los entrenamientos. Estamos haciendo como esta convocatoria. En el índice está la información, ahí está mi número y me pueden preguntar sobre este tema. Esta convocatoria aplica para niños entre 12 y 13 años que residían en el municipio de Guarne y les guste la adrenalina. Las inscripciones serán hasta el próximo mes de octubre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias Cable+. Si usted quiere ver una vez más este noticiero, puede hacerlo por medio de las redes sociales. Hasta pronto.